Buenos días, vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario urgente con un único punto del orden del día Pero previamente vamos a justificar la urgencia de este pleno Ernesto Muy buenos días, la urgencia de este pleno viene motivada por la necesidad de asignar el crédito de la modificación presupuestaria Que aprobamos en el pleno de este pasado lunes a los gastos para los que se asignó esa modificación Antes de que cambie el ejercicio y quede inhabilitado dicho crédito Partido Popular, algo más que añadir, sometemos a votación, votos a favor Señor secretaria Se propone aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito REC 6 barra 2020 Para su imputación al presupuesto corriente por un importe total de 735.335,55 euros Todo ello con arreglo a una relación de facturas que hay Partido Popular, Ernesto Traemos a reconocimiento extrajudicial de crédito las facturas de suministro de vales de alimentos de servicios oficiales para las familias más necesitadas Como han venido también este tipo de facturas anteriormente Y como decía en la motivación de la urgencia, lo hacemos con la necesidad de hacerlo antes del cierre del ejercicio Para poder aprovechar los créditos de la modificación presupuestaria Algo más que añadir el Partido Popular, algo más que añadir, sometemos a votación, votos a favor Muy bien, muchísimas gracias y se levanta la sesión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!